Buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y estamos en el video número 2 de Excel En este video número 2 vamos a aprender a trabajar con libros Vamos a aprender a crear, guardar, recuperar y cerrar un libro de trabajo o un archivo de trabajo Primero, ¿cómo creamos un nuevo libro de trabajo? Voy a cerrar Excel y lo voy a volver a abrir desde cero, desde lo más básico Entonces hago clic aquí en la barra doc, veo que está el icono de Excel Lo voy a abrir Observamos que me pregunta, ¿qué tipo de plantilla deseo utilizar? En este caso me da la opción de libro de Excel, hoja de hora semanal, lista de clientes, lista de precios de servicios Seguimiento de inventario, seguimiento del tiempo de consultoría, etc. Si hago clic en cualquiera de ellos, me voy a dar cuenta que se puede observar un ejemplo de cómo este sería Como por ejemplo, si hago clic en una lista de clientes, me muestra cómo debería ser aproximadamente esa lista Vamos a elegir libro de Excel en la cual me va a presentar un archivo completamente en blanco Solamente con las celdas listas para trabajar sobre ellas Hago clic, por lo tanto, en libro de Excel y luego elegir Si yo no quiero que aparezca esta ventana inicial, hago clic en el sector inferior donde dice no mostrar al abrir Excel En este caso yo quiero que aparezca la ventana, entonces voy a hacer clic directamente en elegir Perfecto, y se abre, como habíamos indicado en el video número 1 Se abre el libro por defecto que se llama libro 1 Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo crear un libro nuevo de trabajo? Acabo de hacerlo Si ahora yo quiero crear otro, basta con venir acá a este icono que se llama libro nuevo Si hago clic ahí, ahora me voy a dar cuenta que hay un segundo libro que se llama libro 2 Anteriormente estábamos en el libro 1 También existe la posibilidad de ir al menú superior donde dice archivo y luego libro nuevo Y aparece el libro 3 Entonces, esas son las formas mediante las cuales puedo crear un libro nuevo, un nuevo libro de trabajo La pregunta ahora es, si yo tengo aquí ciertos datos, como por ejemplo, nombre La siguiente celda le voy a llamar sueldo Y tengo el nombre A, B y C Son tres personas que les vamos a llamar A, B y C A la primera persona le vamos a dar un sueldo de 500 mil pesos A la segunda, un sueldo de 340 mil pesos Y a la tercera, un sueldo de 1 millón 300 mil pesos Y quiero guardar esa información La pregunta es, ¿cómo puedo guardar un libro de trabajo? Existen varias maneras Una de ellas es haciendo clic directamente en el icono que se llama guardar este libro O la otra opción es ir al menú superior donde dice archivo Luego guardar como Y fíjense que me lo va a guardar con el nombre por defecto que se llama libro 3 Pero yo le quiero cambiar ese nombre Le voy a llamar, por ejemplo, test Ubicación Me doy cuenta que por defecto la ubicación está en documentos Entonces voy a hacer clic en esta punta de flecha que podemos ver a la derecha del nombre del archivo Hago clic y me da más opciones para poder guardar Como por ejemplo, la voy a guardar directamente en el escritorio Por lo tanto, tengo este archivo que se llama test Lo voy a guardar en el escritorio Y en qué formato lo voy a guardar en el formato que se llama libro de Excel Cabe indicar que también tengo la opción de guardarlo en estos otros formatos O sea, xls, xltx, xltcsv, etc Sugiero guardarlo en xlsx Y posteriormente hago clic en el botón guardar Y ahí lo guardó Vamos a ver entonces si es que lo guardó como corresponde Y aquí está el archivo Ahí está Dice test Y está en el escritorio Perfecto La tercera pregunta es ¿Cómo recuperar un libro de trabajo? Como por ejemplo Hagamos cuenta que cerré este archivo Voy a cerrar el libro número 1 Y voy a cerrar el libro número 2 Por lo tanto, cerré todos los libros de trabajo Todas las ventanas de trabajo Pero me doy cuenta que Excel sigue abierto Porque apenas se alcanza a ver una pequeña luz que está en su base Entonces, voy a abrir Excel Ya, perfecto Me dice elegir Ya, estoy abriendo un archivo nuevo Y ahora yo quiero recuperar ese libro que le llamé test Y que grabé hace un par de minutos atrás También tengo varias opciones Una de ellas es hacer clic directamente en el icono que se llama abrir un libro O también tengo la opción de irme al menú superior donde dice archivo Hago clic en archivo Luego, abrir Elijo la opción abrir Y desde ahí puedo ir a la posición donde está guardado mi libro de trabajo Me acuerdo que está guardado en el escritorio Y ahí está Test.xlsx Puedo hacer doble clic sobre él O simplemente hago clic en el botón abrir Y ahí se está abriendo mi libro de trabajo que se llama test.xlsx Perfecto Y la pregunta ahora es ¿Cómo cerrar el libro de trabajo? Muy fácilmente Para cerrar este libro de trabajo Puedo hacer clic en El menú superior Donde indica cerrar Ya y con ello voy a cerrar solamente El libro de trabajo Solamente el archivo Esta área de trabajo O también puedo hacer clic en el botón rojo Pero ojo Cuando yo lo cierro desde ahí Solamente se está cerrando el área de trabajo Y no el software A mucha gente le sucede que cuando prende su computador Se le empiezan a abrir los software ¿Les ha pasado eso a ustedes? Una de las razones por las cuales se le empiezan a abrir los software Es porque han cerrado mal la aplicación Por lo tanto Yo recién acabo de cerrar el libro de trabajo Pero ahora voy a cerrar la aplicación Y para ello me voy a Excel Menú superior Excel Salir de Excel Imagínense que tengo Excel abierto Hay varias formas de cerrar un programa Imagínense que tengo este programa abierto Cerré el área de trabajo Pero sigue el programa abierto Voy a hacer un clic aquí afuera Sí que está Excel abierto Porque hay una pequeña luz en la base de él En la base del ícono Entonces Una de las opciones para cerrar este programa Es Primero Tengo el programa abierto ahí Y me voy directamente al menú superior Donde dice Excel Y que podemos verlo en pantalla Sector superior izquierdo de la pantalla Hago clic en Excel Salir de Excel Por lo tanto Esa es la primera forma de cerrar cualquier programa en Mac O sea Hago clic en Excel Y luego salir de Excel La otra manera es la siguiente Me doy cuenta que Excel está abierto acá Porque tiene la luz en el sector inferior Y hago clic Con el botón derecho O el botón secundario Del mouse O del trackpad Voy a hacer clic En mi caso Con el botón derecho del mouse Y aquí me doy cuenta De nuevo Aquí me doy cuenta Que me da Un pequeño menú Y al final de este Tenemos la opción salir Entonces Primera opción Para salir de Excel Era ir al menú superior Donde decía Excel ¿Se acuerdan? Voy a volver a abrirlo Dice Excel Salir de Excel Segunda opción Botón derecho O secundario Sobre El icono Excel Aparece un menú Y hago clic en salir Y tercera opción Es irme al menú Apple Hago clic en el menú Apple Forzar salida Y me doy cuenta que aquí hay Varios programas abiertos Entonces aquí tengo Excel Hago clic en él Y luego Forzar salida Y así sucesivamente Lo puedo hacer Con todos Los que quiera A excepción Del Finder El Finder Yo no puedo salir De Finder En otras palabras Y si es que intento hacerlo El Finder me va A forzar el reinicio Por lo tanto En esta pequeña clase Acabamos de aprender A cómo crear Guardar Recuperar Y cerrar un libro En Excel Para Mac Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.